Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Valmir y hoy quiero compartir con vosotros experimentos de ciencia que se llama absorción de líquidos y truco de magia que se llama desaparición de un líquido cogemos la botella de agua, ahora mismo ponemos algo de agua dentro de un vasito pequeñito y ahora mismo vamos a pedir a los niños, mirad a los vasitos, ¿en qué vasito está agua? y los niños gritan, ¡Derecho! o aquí, apuntan con la mano ahora mismo diremos, ¡Bien! mirad ahora los vasitos de nuevo detenidamente porque vamos a cambiarlos, ¿dónde está ahora agua? y los niños gritan, ¡Aquí! muy bien, y sí, para demostrar que aquí está agua ahora mismo cogemos y ponemos agua dentro de este otro vaso ahora mismo preguntaremos de nuevo a los niños, ¡Muy bien! ahora vamos a hacer algunos fuegos con los vasitos, ¿en qué vasito está agua? y los niños gritan, ¡Aquí! muy bien, otra vez habéis acertado, ¡Qué buenos estáis todos! a ver, y ahora mismo de nuevo vamos a hacer algunos fuegos más ¿cómo así? ¿en qué vasito está agua? y los niños gritan, ¡Aquí! muy bien chicos, debes ir a la universidad ahora mismo cogemos y otra vez preguntaremos, ¿dónde está? ¿dónde está agua? y los niños gritan, ¡Aquí! y ahora dirás, muy bien ahora mismo transferimos agua, lo ponemos dentro de este vasito y a ver niños, ahora mismo de nuevo vamos a trasladar, trasladar, trasladar como así, y ahora a ver, ¿en qué vasito está agua? y los niños gritan, ¡Aquí! muy bien, a ver no, aquí no está, ¿dónde está agua? ¡Aquí! no, aquí tampoco, aquí tampoco la agua ha desaparecido, mira aquí no hay agua, y aquí tampoco hay agua muy bien, truco de magia explicación del truco de desaparición de agua cogemos el pañal para bebés cortaremos el pañal en la parte baja, donde podemos sentir la parte dura esta parte, son los, son los cristales que absorben, que absorben muy bien el líquido y lo ponemos dentro del vaso al llenar el vaso, los cristales se adhieren al vaso de modo que el agua ya no caerá me gustaría ver cómo habéis utilizado este experimento de ciencia para vuestros trucos de magia o experimentos caseros si quieres ver más experimentos de ciencia casera trucos de magia, globoflexia y juegos, ¡suscríbes a mi canal! ¡Comparta con tus amigos! ¡Hazle los comentarios y ponme un dedo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!